Que viva talentos Todos los problemas Llegan los equipos Toda esa alegría Todos con sus barras forman una algarabía Salió la pereza Vamos calentando Pues a un solo coro esta rumba Vamos formando Todos bien unidos Hacemos la fuerza Que viva el amor, que viva talentos Que linda fiesta Que viva talentos Que viva el amor Saca una sonrisa hasta del dolor Que viva la vida Que viva el amor Talento es por siempre en nuestro corazón Quieres poder, oye bien Tener que luchar y vencer Revivir y sentir Que no hay nada que ser feliz La vida te da en abundancia Pica la meta, ten constancia Cumplir tus sueños, la misión Fusióname de tu corazón Que viva talentos Que viva el amor Saca una sonrisa hasta del dolor Que viva la vida Que viva el amor Talento es por siempre en nuestro corazón Talento es por siempre en nuestro corazón Talentos por siempre en nuestro corazón Palentos por siempre en nuestro corazón Palentos por siempre en nuestro corazón